... Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, una expansión en el que analizamos temas de la corrupción político, económico y cultural de nuestra región. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Hablemos, hoy viernes 23 de julio, tenemos dos invitados con los cuales vamos a conversar de diferentes temas relacionados a nuestra zona, el desarrollo económico, turismo, cultura, un programa muy interesante que hemos preparado para todos ustedes. Quisiera saludar al licenciado Marco Antonio Vargas Valverde que nos acompaña el día de hoy, buenas noches don Marco. Buenas noches don Roy, ¿cómo está? Doctor, ¿cómo le va? Andrés, qué gusto saludarles, buenas noches también a los amigos televidentes. Y bueno, acá con el propósito de valorar algunas situaciones que se vienen dando en la zona, más que todo con el tema de desarrollo, como ya lo decía don Roy, turístico y económico y ver si se puede a partir de ahí formular algunas alternativas que tienen una mayor viabilidad en los diferentes proyectos que se tratan acá en la zona de Los Altos. Excelente. Don Andrés Piedra Fallas, buenas noches a todos nuestros invitados para el día de hoy. Buenas noches Roy, qué gusto saludarlo a usted, al doctor Jorge Roldán, a Marco, también un placer estar en este programa de Hablemos y un saludo por supuesto a todas las personas que siguen el programa y el canal acá dispuestos a hablar un poquito, a tertulear un poquito sobre diferentes temas que nos interesan bastante de nuestra región. excelente, muchísimas gracias a ambos. El doctor Jorge Roldán nos acompaña, mi compañero de todos los viernes, hoy hicimos la presentación, en este caso al revés diría yo, verdad, ya lo tenemos, obviamente pues son algunos de los detalles que estas plataformas de comunicación ¿verdad? a veces tiene el doctor. ¿Qué tal Roy? Marco, Andrés, encantado de estar con ustedes hoy en este programa Hablemos, un programa que tenemos hoy planeado, un programa de opinión. En efecto tenemos problemas de conectividad propios de esta hora del día, de ser viernes, y de tanta persona conectada haciendo sus trabajos desde la casa, etcétera. Pero bueno, ya estamos acá al aire. No sé, si quieren vamos al grano porque lo de hoy es una conversación de temas variados que tienen que ver todo con la zona de Los Santos. Bien, vamos a empezar. ¿Qué vamos? Habíamos tratado como de proyectar algunos temas y uno de los temas que más nos llamó la atención a nosotros compartir con el público en una conversación. Es el tema del turismo en la zona de Los Santos. ¿Cómo podría impactar el turismo si le damos el verdadero empuje? ¿Cómo podríamos lograr que la zona se desarrolle si nos casamos de veras con un turismo sostenible y amigable con el ambiente? Mientras tenemos zonas como por ejemplo Monteverde que defienden a capa y espada su reserva forestal y de hecho es parte de lo que logran ellos para tener el sustento de sus familias. Observamos en la zona de Los Santos pues que el turismo va lentamente en algunos lugares y en otros de forma nula y que no tenemos un buen compromiso ambiental y es la verdad. O sea, algunos sectores como el sector cafetalero en algunos casos, lógicamente son excepciones, pero en algunos casos pues no están cumpliendo con su compromiso con la naturaleza. Entonces yo pienso que ese es un tema bastante interesante sobre todo cuando conversamos y conocemos la realidad de otros cantones. Por ejemplo, ayer hablaba con Marco y Marco me comentaba de San Andrés o San Gabriel de Acerrí. Marco, ¿te acuerdas que lo hablamos ayer? Sí, doctor, efectivamente. Es que he dicho que hace esta introducción y precisamente ayer en horas de la mañana tuve la oportunidad de encontrarme con un vecino de San Gabriel de Acerrí y a uno le genera pues alegría de que haya un desarrollo importante en estos lugares, pero también un poco de tristeza el hecho de que nuestra comunidad o nuestra querida zona Los Santos no tiene una pauta o no marca una pauta importante en ese sentido. Ayer que hablaba con ese señor de San Gabriel, me comentaba él que San Gabriel hizo un esfuerzo importante hace algunos años y hizo una coordinación entre Dinadeco y la municipalidad y lograron prácticamente adoquinar todo lo que es San Gabriel. Inclusive me habló algunos lugares o algunos negocios que se dan ahorita. Por ejemplo, me comentaba de un lugar que se llama Restaurante La Comarca, en La Comarca, si no me equivoco, que es un restaurante temático y es súper interesante porque resulta que es un restaurante temático que tiene que ver con toda la historia del señor de los anillos. Entonces hay gente que es súper apasionada, súper aficionada a estos temas y entonces muchas veces toman la opción de ir y darse la manejadita o inclusive muchas veces hasta viajar con tal de conocer un lugar que para ellos de una u otra forma se vuelve representativo. Yo lo he venido diciendo desde hace muchísimo tiempo que en Tarrasú tenemos la falsa creencia porque creo que es una falsa creencia de que la gente va a venir a San Marcos, va a venir a Santa María o va a venir a San Pablo únicamente a tomarse un café. No, nosotros tenemos que darle un valor agregado a esa situación. Tenemos un excelente café, tenemos un producto de primera línea, pero eso tenemos que complementarnos que la gente diga voy a San Marcos, voy a Santa María, voy a San Pablo a tomar un buen café pero con qué lo complemento, qué más puedo hacer en la zona de Los Santos y lamentablemente creo que ahí es donde nos hemos estado quedando. Yo creo que aquí se deberían de aunar esfuerzos entre sector público y sector privado de manera tal que un esfuerzo conjunto, que es el caso que ponía de San Gabriel donde se juntan sector privado y sector público de una u otra forma llevan a un desarrollo importante para estas comunidades y creo que es una forma de generar alternativas de turismo, alternativas de empleo y alternativas para nuestros jóvenes, que yo siempre lo digo, vivimos diciendo que no lo debemos hacer, pero es que a veces no se propician los espacios y las ocupaciones necesarias para que nuestros jóvenes se puedan reinsertar o insertar dentro de nuestras propias ocupaciones o de las ocupaciones que tiene toda nuestra comunidad, ¿verdad? Y creo que ahí es importante, y pongo el ejemplo de San Gabriel que a mí me alegra montones de que una comunidad como esta se desarrolle pero creo que a partir de ahí dicen que compararse no es lo mejor pero bueno, a veces es la forma de empezar a ver cómo podemos crecer y creo que el ejemplo acá pues viene o vale porque es una forma de marcar o que nos marque la pauta de cómo debemos empezar a desarrollarnos de una forma más importante Sí, y eso que vos decís me parece súper importante incluso apunta mucho en la dirección en la que el señor gerente de COPEOTA don Luis Madrigal Gómez, a quien le enviamos un cordial saludo quiere impulsar también un poco más allá el tema de venir a Santa María por un café, sino que hay mucho que se puede hacer en esa finca que tiene COPEOTA Ideas, es lo que se requiere, ¿verdad? En realidad Don Andrés Sí, doctor, bueno, yo creo que nuestra región tiene un polo de atracción turístico importantísimo que es San Gerardo que San Gerardo ofrece estándares de calidad en hospedajes altísimos con visitación para la observación de aves el recorrido en fincas de manzanas y de frutas de altura pero tenemos la desventaja que el turismo que viene a San Gerardo no baja al centro de nuestra región, al centro de Santa María San Marcos, San Pablo o lugares cercanos entonces se están haciendo esfuerzos importantes yo creo que hoy estamos mejor que hace 10 años con el tema de Catur Santos que ha dado un impulso importante a esta región de posicionamiento pero que se necesita mayores esfuerzos, mayores recursos y generar otros polos de atracción yo creo que la represa hidroeléctrica Pirriz no se está aprovechando como debería aprovecharse el Cerro de la Cruz es un atractivo importantísimo que pues localmente genera visitación de los mismos vecinos pero no se ha explotado más allá creo que León Cortés con el tema del avejonal el tema del aguacate también se debería de generar que León Cortés es el cantón mayor productor de aguacate en este momento yo creo que deberíamos de generar alrededor de esta actividad económica más visitación el tema de platillos alrededor de este producto como se está haciendo ya con el café desarrollarlo también con el aguacate creo que nuestra región debería de impulsar más este tema del turismo y veamos, si nosotros analizamos posterior a la pandemia o incluso cuando estábamos libres de COVID o al menos Dota estábamos recibiendo mucho turismo nacional por un tema de ambiente, naturaleza y todo esto yo creo que hoy también el turismo se está yendo hacia buscar el ciclismo de montaña, caminatas y ahí es donde nosotros tenemos muchísimo espacio donde crecer doctor, sin duda alguna el tema que está poniendo Marcos sobre la mesa de San Gabriel conozco la comarca también está Café Segura que es de Don Ronald Segura que es fiscal acá en Tarrasú Don Ronald y esta familia de la comarca están haciendo esfuerzos importantísimos en San Gabriel Colonial como le han bautizado esta zona y yo creo que nuestra región debe de copiar esos ejemplos importantes para poder generar mayor visitación primero nacional y por qué no pensar en una visitación también internacional que ahí entraríamos y yo creo que más adelante podemos desarrollar este tema que voy a poner sobre la mesa en buscar y gestionar mejores vías de acceso a nuestra región la ruta que pues creo que es una ruta que marcaría un antes y un después en el tema de turismo para nuestra región o mejor acceso mediante la ruta 2 por la Intramericana Sur que creo que se requiere mayor inversión en esa ruta con carriles de ascenso mayor seguridad y demás para poder generarle seguridad a los visitantes que vendrían a nuestra región y es que cuando hablamos de turismo y estamos hablando también comentando el tema de venir a tomar café acá en la zona de Los Santos pues no podemos obviar que se ha desarrollado una buena oferta de opciones gastronómicas acá en Santa María de Ota por ejemplo ya tenemos varias cafeterías de muy alto nivel tenemos también restaurantes restaurantes de carnes tenemos varios restaurantes de diferentes platos ubicados en lugares muy pero muy pintorescos pero pareciera como que incluso las mismas municipalidades que están haciendo un buen trabajo en muchas cosas pero pareciera como que esto no se está dando la promoción que se merece que se ocupa Don Roy Sí, hay tres ejemplos que a mí me gustaría mencionar bueno, antes de esto un saludo a Marquis Chanto que está siguiendo el programa Saludo a Marquis hablé con Marquis Un ejemplo en Tarbaca hay un restaurante en el cual si usted pide un café vamos a suponer que lo pide en el método V60 el muchacho que prepara o la muchacha que prepara el café y que se atiende se acerca a la mesa con una mesita donde trae todos los implementos y hace una explicación completa del proceso que está ejecutando para llegar a la taza de café conversando con la dueña de este restaurante ella dice es que nosotros a pesar de que no somos parte de la zona de Los Santos nosotros somos la puerta a la zona de Los Santos entonces queremos que las personas que van en dirección hacia la zona de Los Santos y que pasan a nuestro restaurante empiecen desde aquí a darse cuenta de que van a encontrarse con un excelente café en el caso del café que mencionaba por ejemplo el doctor otro caso personas de San Ramón porque me llamó un colega hace unos hace unos meses y me dice mira es que acá hay un muchacho que tiene una buceta acá en San Ramón de la Juela y él nos cobra X monto para que hacer un tour en bicicleta de montaña entonces nos lleva hasta la entrada de la cima sobre la Interamericana Sur ahí bajamos las bicicletas y de ahí nos vamos hasta que y el muchacho nos acompaña con la buceta etcétera entonces hemos estado dejando algunas cosas que otras personas de afuera si ven hemos dejado pasar algunas posibles digamos que o posibles oportunidades de negocio que personas de fuera de la zona si la han estado aprovechando y otro caso que me pasó también es una visita a una finca de Copey que cultiva manzana resulta que esta visita la hice con unas personas de San José y ellos se fueron fascinados porque la señora los llevó a polinizar flores con un pincel verdad que es un proceso bastante tedioso pero para personas que lo desconocen es súper interesante entonces la señora los llevó con un pincelito y un un recipiente con polen a polinizar florcitas de los árboles de manzana para ellos fue una experiencia increíble entonces pareciera que tenemos el potencial doctor don Marco y don Andrés pero nos falta aterrizar en algunos los fondos bien vamos resumiendo este bloque sabemos que tenemos el potencial que tenemos los atractivos turísticos de naturaleza sabemos que para poder desarrollar y ofrecer la zona de los santos como tiene que ser necesitamos ser un poco más respetuosos un poco no o muchísimo más respetuosos con el medio ambiente si no esto no va a ser sostenible lo que queremos es que se desarrolle alguna actividad que genere empleo y que sea un empleo sostenible y que de paso no destruya para nada el ambiente entre otras cosas también necesitamos mejor promoción por parte de las municipalidades para estos emprendimientos pequeños que podrían irse desarrollando vamos que les parece caballero vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos gracias por sintonizar nuestro programa hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región protejamos nuestra tierra dejando huellas positivas a través de nuestras acciones sembrando vida en nuestros hogares y en nuestras comunidades cosechemos un mejor futuro eligiendo las bolsas reutilizables antes que las bolsas plásticas dando valor a los residuos no matemos basura en los suelos ni en los ríos y cuidando uno de los recursos más importantes el agua seamos parte del cambio las decisiones de hoy son nuestro futuro seamos responsables y solidarios y amemos nuestro ambiente todos quieren su futuro mejor y un mundo más limpio y seguro para mí lo más importante es que haya buena señal de internet yo me doy una escapadota con mis amigas y nos pasamos la tarde disfrutando la compañía y por supuesto la deliciosa ripostería yo me concentro y cuando me doy cuenta se me pasan las horas trabajando para mi familia lo más rico es empezar una paseadota tomando un café de los productores de la zona lo que más me gusta es poder entregar una parte de nuestra historia en una taza de café hola en estos días realizamos en nuestros hogares más actividades como por ejemplo el teletrabajo o la educación de nuestro día estar todos los miembros de la familia más tiempo en la casa implica utilizar más energía lo que a la vez aumenta la factura eléctrica es por eso que es importante que todos en la casa se comprometan a ahorrar energía para cuidar la economía familiar apague las luces que no está utilizando desconecte su teléfono cuando se encuentre al 95% de la carga planifique y respete las jornadas de preparación de alimentos con estos pequeños cambios usted y su familia pueden cuidar de que el consumo no sobrepase los 280 kilovatios hora por mes pues a partir de ese límite se debe de pagar el impuesto al valor agregado lo que aumentará el monto que se debe cancelar gracias por sintonizar nuestro programa hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región gracias por continuar con nosotros hoy un programa más de hablemos estamos experimentando algunos pequeños detalles de conectividad pero ahí vamos poco a poco y se está transmitiendo bien el programa hoy pues no pude al principio presentar a nuestros invitados amigos compañeros líderes comunales hoy tenemos con nosotros al señor Andrés Piedra Fallas Andrés es periodista relacionista público máster en comunicación política con experiencia ya también en cuestiones políticas ya fue presidente del comité cantonal de persona joven y también fue excandidato para la alcaldía de Tarra Azul por el partido Nueva Generación profesor universitario asesor en comunicación política y encargado de comunicación corporativa en Copedota RL también nos acompaña el licenciado Marco Vargas Valverde don Marco muy conocido también en la zona muy querido abogado y notario con especialista en derecho tributario quien fue presidente municipal de la municipalidad de Tarra Azul en el periodo 2016-2020 aquí también estamos hoy en una conversación estábamos hablando un poco sobre turismo queremos hablar sobre el desempleo que azota al país y a la zona y qué opciones tenemos para desarrollar Andrés comentaba algo que me parece súper importante que es la ruta Quepos la ruta la ruta Quepos ha convertido como un sueño de opio de muchos sabemos que eso vendría a impulsar realmente el desarrollo turístico de todo este sector de San Carlos de Tarra Azul porque podría hacer la conexión entre Tarra Azul y Parrita y poder ofrecerle a los turistas que llegan a ese sector del país ofrecerle también no solamente playa sino montaña en cuestión de un viaje de una hora hora y veinte entonces ese me parece que también es un punto importante que a rescatar y que las municipalidades deberían unirse para trabajar esto ya sabemos que el proceso lento en algún programa hablemos un ministro un viceministro de transporte nos dijo que todo lleva un proceso no se puede hacer una calle nacional sin que haya sido un camino vecinal y que lleva un proceso ahí de varios meses o años pero por algo hay que empezar y se tiene que hay que empezar por por unir a las municipalidades focalizadas en ese camino sino que definitivamente no solamente nosotros apuntamos como algo que sería acertadísimo sino que muchísimas personas lo han comentado ¿verdad Roy? Así es así es nosotros en el programa siempre hemos tratado de enfocarnos en esos temas ¿verdad? pero también yo he insistido en perdón en algunos en los que también nosotros a nivel de zona tenemos que ayudarnos y tenemos que creernos en el tema en el tema que estamos un el tema de la educación importantísimo ¿verdad? Muchos de los muchachos si no un porcentaje altísimo de los muchachos que salen de secundaria se van a San José al área metropolitana a estudiar termina su carrera y nunca vuelven a la zona se pierden totalmente tanto ¿verdad? como vecinos como profesionales entonces esa mano de obra se nos va tenemos instituciones de las cuales podríamos echar mano y ellas podrían colaborar muchísimo el tema del INA por ejemplo en capacitar personas en temas que nos ayuden al desarrollo de la zona tuvimos también en el programa hace unos meses los personeros de la UNED conversándonos sobre el colegio científico que es un proyecto para la zona de los santos ¿verdad? en las instalaciones de la UNED acá en Tarasú en San Marcos tenemos que ir de la mano de todo eso en las instituciones por ejemplo en las instituciones financieras de nuestra zona tenemos muchísimos administradores de empresas quizá un porcentaje superior al 90% de los muchachos que trabajan en instituciones financieras en nuestras zonas son administradores de empresas que tal vez a veces no quieren desarrollar algún proyecto o estudian administración con la intención de generar ideas y de colaborar un poco en todo este tema pero también las oportunidades laborales a veces limitan o a veces no en este caso limitan en muchos sentidos las oportunidades de desarrollo doctor en el tiempo que estuviste en la municipalidad de Tarrasú cómo notaste ese clamor de la mujer en la zona de los santos por buscar empleo por encontrar empleo soluciones para poder sacar adelante a sus hijos lógicamente hemos venido también hablándolo en el programa cada vez son más los hogares cuya persona que lidera económicamente su jefe de hogar es mujer y el desempleo en mujeres cada vez aumenta también entonces es es irónico que no estemos logrando las oportunidades para que la mujer se desarrolle y ahora que estamos hablando de educación y lo hemos hablado también muchas veces en el programa creemos que con traer cursitos de de artesanías de pintura de cerámica vamos a lograr que las mujeres logren valga la redundancia un desarrollo económico más activo y básicamente yo desearía restringir un poco el tema al clamor de las mujeres yo iría un poco más allá y diría el clamor de las mujeres de la gente joven y creo que de todos los las personas de la zona el tema de desempleo es un tema de carácter general para nadie es nuevo yo digo que una de las épocas más tristes o una de las situaciones más tristes que se va aquí en la zona y siempre lo he dicho fue el ingreso del ICE porque en algún momento propició empleo pero cuando el ICE termina yéndose y únicamente nos queda la represa que yo no decía don Roido Andrés no me equivoco de que no la hemos explotado se empieza a generar gente que antes eran propietarios y terminan siendo teniendo sus propiedades producto de que reciba un ingreso mensual y terminan sin empleo en el peor de los casos y algunos teniendo que emigrar para buscar alternativas el tema del empleo tiene que ir de manera muy directa con el tema de educación yo he venido hablando desde hace mucho tiempo a nivel país no a nivel ni siquiera de zona que nuestra educación ya debería estar enfocada en un tema de necesidades y de aptitudes o sea el país nunca ha hecho ese esfuerzo yo siempre he dicho porque una persona que tiene dificultades para estudiar matemática tiene que pasarse 12 años perdón por la expresión sufriendo con matemáticas si tal vez tiene una vocación increíblemente fuerte hacia el tema de las letras entonces ahí es donde yo me vengo a la zona propiamente dicha y digo y bien lo decía en el tema de esto no hacemos nada con generar 100 personas haciendo cerámica eso fue con los famosos padres que nunca se me olvida que pusieron a toda Latinoamérica a producir lo mismo entonces al final los mercados estaban inundados del mismo producto y eso no generó ningún beneficio en las sociedades o sea aquí tenemos que hablar de un desarrollo más integral más completo enfocado en que en que nuestras zonas generen más empleo pero y que se genere un estudio que posibilite que esa gente que estudia pueda ubicarse y situarse en nuestra comunidad ¿a qué voy? bueno eduquemos a la gente en turismo ecológico lo decía antes el tema de administración de empresas aquí hay empresas tratemos de que esas plazas sean ocupadas por gente de nuestra comunidad pero para hacer eso tenemos que educar a la gente de la mejor forma posible y yo creo que ahí tenemos que agarrar es un esfuerzo conjunto de enfocar la educación para las necesidades que tiene nuestra comunidad pero a la vez tenemos que tener la capacidad de que nuestra comunidad genere esos empleos ¿cómo se generan esos empleos? precisamente generando más actividades generando más turismo generando más un poquito más de industria generando call center por ejemplo ahora se viene el tema de los nómadas de los nómadas el proyecto de nómadas digitales por decirlo de alguna forma eso es súper interesante y no estamos pensando en que tenemos un potencial enorme en paisajismo en nuestra panorámica en nuestra forma de ser en nuestra gente que es increíblemente especial y algo que comentaba Roy a mí me sigue pareciendo triste que nosotros todavía sigamos pensando en que tenemos que hacer esfuerzo para unir estas tres comunidades qué triste porque estas tres comunidades deberían de estar plenamente integradas es más yo siempre he sido la tesis de que las tres comunidades deberían de estar bajo una misma municipalidad pues somos comunidades muy pequeñas con diferencias a nivel social cultural etc pero podríamos integrar de mejor forma lamentablemente no hemos logrado llevar a esa comunidad a una única comunidad que piensa en función de los tres cantones somos tres cantones pequeños con un potencial enorme pero no hemos sabido enfocarnos para generar empleo una educación bien dirigida y aquí tenemos a la UNED tenemos a Lina y la pregunta es se ha dado aquí ese desarrollo o esa educación para ir adelante con el desarrollo de nuestra comunidad don Andrés adelante un ratito desde la Comerciales sí doctor bueno básicamente ya ustedes han apuntado muchísimos temas que yo creo que son importantes pero yo también creo que debemos de apuntar esfuerzos para generar empleo en el valor agregado de los productos agroindustriales que estamos o agrícolas más bien que estamos desarrollando en nuestra zona y con un programa un día escuchaba el concepto de triple hélice donde está la academia donde están los gobiernos locales y la empresa privada esto lo hablaba don Víctor Umaña del INCAE no sé si lo han visto él decía que la triple hélice se tiene que o estos tres actores desarrollar programas específicos para cada región a nuestra zona le vendría muy bien el tema de centros de valor agregado para en frutas de altura nosotros exportamos mucha fruta fruta de altura aguacates café incluso la primera pero la segunda y la tercera es lo que va a los supermercados nacionales que se le podría sacar muchísimo más valor si se vende transformado por ejemplo en guacamole un aguacate por ejemplo ya puesto en un supermercado y esto vendría a generar mayores recursos y mayor empleo otro esto pensando en temas propiamente agrícolas donde generaríamos mucha mano de obra para nuestra región pero Marco tocaba un tema de los nómadas digitales también otra cosa que está en tendencia es el que es que las empresas estadounidenses tienen que acercar sus operaciones a un mismo uso horario de Estados Unidos o lo más cercano posible y eso pone a Costa Rica en una ventaja competitiva alrededor del mundo y ahí es donde nuestra región debería de estar hoy pensando en ser el líder en Costa Rica para atraer esas empresas del Nearshoring que trabajen acá porque tenemos fibra óptica de Copesantos de otra empresa nacional el ICE por ejemplo ofrecen fibra óptica y ahí es donde nuestros jóvenes que manejan un segundo idioma pueden trabajar en tema de call centers desde sus casas en tema de ventas en tema de servicios de empresas estadounidenses en tema de programación desde Tarrasú desde San Pablo desde todo León Cortés y Dota con empresas estadounidenses esto vendría a generar un montón de ingresos porque las personas están ganando recursos que se están generando en Estados Unidos pero los están consumiendo en nuestra región aquí gana la panadería aquí gana el supermercado aquí gana la tienda porque se está consumiendo en nuestra zona y eso es algo que nos ha afectado muchísimo que nuestros estudiantes una vez que llegan a un décimo año se van para San José estudian tienen que alquilar consumen en San José una vez que tienen un trabajo se quedan viviendo en San José y no pueden retribuirle a la zona que los llevó hasta la universidad ese consumo esa inversión en esta zona eso es lo que nosotros debemos de cambiar y poder aprovechar todas estas tendencias mundiales como es el el near shore o el tema de valor agregado que es muy importante hoy día muy bien vamos a ir a una segunda pausa comercial y ya regresamos gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región si hablamos de café a toda la zona de los santos se le denomina Tarrasú y es una región que se distingue por la pureza y la calidad de su gente personas amables sencillas emprendedores y sobre todo sonrientes que enamoran al mundo además de su naturaleza altura y la riqueza de sus suelos que hacen de café buen día el genuino Tarrasú 365 días al año estamos trabajando por usted sin importar si es de día o de noche si llueve o hace calor estamos operando para llevar la energía que mueve a nueve cantones desde desamparados hasta los santos y desde mora hasta cartago seguimos en ruta día a día aún en medio de la pandemia para que la electricidad llegue a todos los hogares y las comunidades sin importar dónde se ubique lo que nos motiva es el compromiso y la pasión por ser excelentes en lo que hacemos lo nuestro es un trabajo especializado que requiere de esfuerzo de los mejores recursos conocimiento y entrega para velar porque usted y los suyos sigan contando con la energía vital para el desarrollo y el bienestar este es el valor de la energía COPE Santos Juntos Podemos Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región Gracias por continuar con nosotros en un programa más de Hablemos Hoy es un programa de opinión Hoy estamos conversando sobre diferentes temas de importancia en la zona de Los Santos agradecerles todos ustedes su sintonía pueden eventualmente participar del programa enviándonos un mensaje por WhatsApp al 8304-9393 También les comentamos en los próximos días esté pendiente porque se va a dar un relanzamiento de la nueva imagen se va a dar un lanzamiento de la nueva imagen que tiene el canal con nuevos espacios nuevos programas más entretenimiento en realidad van a notar un cambio bastante bastante bonito y va a ser muy atractivo para la familia sobre todo eso son programas muy dirigidos a toda la familia Cuando hablamos ahora sí caballeros cuando hablamos de cultura cuando hablamos de deporte vemos una zona rezagada y ahí sí no podemos evitar decirlo estamos rezagados no tenemos espacios para que nuestros jóvenes practiquen voleibol no tenemos espacios para que practiquen baloncesto como tiene que ser la oferta de espacios para deporte y sacar a los jóvenes de las calles o sea darles a los jóvenes opciones distintas a las que por tradición ha habido pues es muy difícil ha sido muy 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 difícil las municipalidades deben destinar si no me equivoco un 3% del presupuesto municipal ayer estaba revisando Dota 1900 millones San Pablo 1600 San Marcos 2300 estamos hablando de que en deporte se deberían estar invirtiendo en este momento en la zona de los santos unos 200 millones de colones pero no tenemos ninguna actividad en la que estemos los tres cantones vinculados ya lo decía Marco esta zona es una zona particularmente distinta son tres cantones hermanos cuya relación no se encuentra igual en ninguna parte del país ya son cantones con historia cantones ya debidamente desarrollados cada uno con sus singularidades pero definitivamente necesitamos impulsar más cultura impulsar más deporte que nuestros jóvenes insisto salgan de ese peligro que los acecha en las calles ante la mirada pasiva de muchos vecinos vemos como en algunos sectores y en algunos barrios ya hay mucha venta de droga ya hay consumo de droga a vista y paciencia de mucha gente pues definitivamente no es algo que nosotros estamos inventando caballeros ya sabemos la cultura y el deporte son antídotos contra la drogadicción don Andrés adelante totalmente de acuerdo doctor yo creo y aquí voy a recordar muchos años atrás 2013 recuerdo que Miguel Sánchez conocido viejito había propuesto a ese consejo municipal de ese momento reactivar la FEMUSAN la Federación de Municipalidades de los Santos con objetivos deportivos y culturales que la Federación de Municipalidades invirtiera en el deporte y que Dota que en su momento fue una potencia en volíbol desarrolle volíbol y los vecinos de León Cortés y de Tarrazu que quieren jugar volíbol se desplacen a Dota en Tarrazu que somos potencia en balomano en taekwondo en un momento tuvimos medallistas en natación entonces enfocar en Tarrazu esos tres deportes en León Cortés enfocar el fútbol el baloncesto y no sé el béisbol por ejemplo o el atletismo como tal Francisco Araya fue mantiene el récord centroamericano de lanzamiento de bala por ejemplo entonces ahí era donde la Federación iba o la Federación de Municipalidades iba a destinar recursos para los tres cantones en diferentes deportes nosotros si ganábamos medallas en natación hace mucho tiempo se pensaba por ejemplo que no se podía tener una banda de marcha hoy se piensa que no podemos tener un equipo de segunda división y vea la banda de marcha ya incluso ha obtenido reconocimientos ha salido del país yo creo que se debe tener voluntad también para generar espacios en el fútbol porque el fútbol posiciona trae turismo trae inversión a la región y yo creo que tenemos también capacidad y tenemos gente tenemos talento que pueda venir a a impactar positivamente en esos temas yo creo que tenemos que también buscar y gestionar ante las entidades gubernamentales inversión en infraestructura deportiva hace unos unos meses atrás anunció 19 proyectos de esos 19 10 fueron en el área metropolitana en la sabana en el parque de la paz y en otros otros lugares del área metropolitana 5 fueron en la zona de occidente Grecia San Ramón Palmares Naranjo otros en en Talamanca uno en la cruz uno en Esparza esos fueron los 19 proyectos y yo me ponía a pensar y de hecho escribí una columna sobre esto 5 en la zona de occidente donde podríamos pensar que tienen una dinámica similar a la de nosotros de Grecia Naranjo San Ramón Palmares hay un desplazamiento fácil entre ellos y se generaron 5 proyectos importantísimos en esa zona porque no se tuvo un liderazgo para tener un proyecto de esos en nuestra zona de los santos donde tuviéramos una piscina para nuestros atletas una o para nuestros nadadores o una pista de atletismo para los atletas y generar esos espacios donde nuestros jóvenes incluso también personas adultas puedan venir a hacer ejercicio entonces yo creo que lo que hace falta es pujar un poquito estar ahí encima para generar esto y tener la voluntad para crear estos espacios yo creo que es posible y tenemos la gente tenemos la voluntad y además las ganas para hacerlo marco contanos si aquí aquí es interesante ahora recordaba un escritor argentino si no me equivoco Mario Bunge que Mario Bunge decía que el desarrollo debe ser un desarrollo integral que nada logramos nosotros con tener un desarrollo económico social si no tenemos un desarrollo a nivel cultural deportivo y otras áreas de la vida cotidiana del ser humano esto lo digo porque lamentablemente yo tuve la experiencia y lo dije me fui del consejo hace o me fui como presidente municipal hace cerca de un año ya y realmente me fui casi que decepcionado y casi que dije creo que no vuelvo a la actividad política nunca más porque es muy triste cuando uno llega yo me crié en San Sebastián en un en un barrio muy conflictivo y a mí me tuvo me mantuvo alejado de toda la problemática de estos barrios el hacer deporte y el incluirme en actividades como la oratoria la literatura etcétera y eso me mantuvo a flote y eso que cuando tenía 18 años pues buscar seguir estudiando y seguir creciendo como ser humano y digo esto porque lamentablemente se maneja el concepto para mí totalmente erróneo de que la cultura el deporte y la recreación muchas veces no se considera un factor importante y para mí es un factor importante porque le da al ser humano equilibrio le da al ser humano la posibilidad de distraerse y eso lo hace muchísimo más productivo en otras áreas lamentablemente ese no es el concepto que se maneja y eso propicia pues muchas veces esto que dice Andrés es que no se hagan los esfuerzos necesarios para generar este tipo de infraestructura muy necesaria yo aquí saludo a doña Lorena Rovira que me tengo un gran cariño y con quien tengo una muy buena relación y la voy a comprometer porque hace unos días me contó que ya dichosamente yo me casé cuando estuve ahí en la municipalidad con un tema y lo peleé hasta donde pude pero bueno no me alcanzó el tiempo que era para el tema de hacer el anfiteatro acá en Terracio para mí eso es una necesidad para mí el tema de un museo de café en la zona esto es una ironía señores hablar de una zona como la zona de los santos con una credibilidad a nivel mundial en materia de café y que nosotros no tengamos un museo del café acá en la zona es triste igual y sigo comprometiendo a doña Lorena la Lorena me dijo está el tema del boulevard si Dios quiere frente a la escuela que será una realidad y lo he dicho muchas veces el tema de este espacio que está ahí por el puente viejo es un espacio que yo digo ¿por qué no dedicamos a eso a un skate park? eso a un espacio para hacer deporte para que la gente pueda ir a caminar eso perdón se ha convertido en un parqueo de camiones y bueno uno dice ¿por qué no hacer que esto sea de beneficio de todo el mundo? y de todo el mundo con que la gente vaya a caminar eso sería un beneficio adicional para nuestra zona yo sí creo que tenemos que salir de ese concepto de ver el deporte y la cultura como un elemento accesorio y verlo como un elemento integral que nos ayuda a desarrollarnos mejor en las otras facetas de nuestra vida diaria como es la vida profesional y la vida ocupacional que tenemos todos que hoy en día es muy cargada de estrés muy cargada de atribulaciones y creo que eso nos ayudaría a cambiar muchísimo el esquema es tal vez un planteamiento un poco filosófico si se quiere o en abstracto pero creo que a partir de ahí tenemos que empezar a completar ideas y hacer que estos proyectos como los que habrá ahora Andrés se vuelvan una realidad tenemos que enfocarnos más y buscar traer todo ese tipo de inversión a la zona ¿por qué si nosotros pueden? ¿por qué nosotros no podemos? es la pregunta correcto Roy si quieres agregar algo más y de paso vos pasas a los anuncios claro Roy voy a hacer una interrupción pero es que es como cuando va en bicicleta él siempre prefiere quedarse último en estos temas voy a devolverme en el tiempo un poquito más que Andrés y tal vez Marco que recuerda esos tiempos acá en Tarazú voy a referirme específicamente por ejemplo los miércoles si mal no recuerdo y los viernes ir al estadio municipal de Tarazú era súper lindo de hecho hasta la torta de huevo que vendía la familia naranjo al verde ahí ¿verdad? pero los viernes era un lugar de reunión era un lugar para ir los viernes las personas decían vamos hoy al estadio porque era súper lindo ir a compartir y a convivir con diferentes personas a este lugar obviamente pues se organizaban campeonatos y mucha gente participaba las noches de básquetbol Marco que se hacían en la cancha abierta que tenía la escuela León Cortés Castro ahí nos reuníamos muchísimas generaciones los viernes por la noche o los martes por la noche a jugar a practicar básquetbol y aunque eran mejengas nos mantenían ocupados bastante tiempo o sea bastantes horas de la noche y de la semana nos ocupábamos pues ahí mejengueando un poco de básquetbol personas como Carlos Clark como Macho Madrigal como Carlos Mora o el mismo Marquis Chanto que están en sintonía que jugaron en equipos de primera división y que fueron en su tiempo motivo de inspiración para muchos muchachos y que muchos muchachos quizá vieron en ellos la posibilidad de salir de nuestra zona también para jugar fútbol profesionalmente y por qué no hacerlo como mencionaba Andrés en otras en otras disciplinas bien vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región protejamos nuestra tierra dejando huellas positivas a través de nuestras acciones sembrando vida en nuestros hogares y en nuestras comunidades cosechemos un mejor futuro eligiendo las bolsas reutilizables antes que las bolsas plásticas dando valor a los residuos no matamos basura en los suelos ni en los ríos y cuidando uno de los recursos más importantes el agua seamos parte del cambio las decisiones de hoy son nuestro futuro seamos responsables y solidarios y amemos nuestro ambiente todos quieren un futuro mejor y un mundo más limpio y seguro para mí lo más importante es que haya buena señal de internet yo me doy una escapadota con mis amigas y nos pasamos la tarde disfrutando la compañía y por supuesto la deliciosa repostería yo me concentro y cuando me doy cuenta se me pasan las horas trabajando para mi familia lo más rico es empezar una paseadota tomando un café de los productores de la zona lo que más me gusta es poder entregar una parte de nuestra historia en una taza de café 365 días al año estamos trabajando por usted sin importar si es de día o de noche si llueve o hace calor estamos operando para llevar la energía que mueve a nueve cantones desde Desamparados hasta Los Santos y desde Mora hasta Cartago seguimos en ruta día a día aún en medio de la pandemia para que la electricidad llegue a todos los hogares y las comunidades sin importar dónde se ubique lo que nos motiva es el compromiso y la pasión por ser excelentes en lo que hacemos lo nuestro es un trabajo especializado que requiere de esfuerzo de los mejores recursos conocimiento y entrega para velar porque usted y los suyos sigan contando con la energía vital para el desarrollo y el bienestar este es el valor de la energía COPE Santos Juntos Podemos Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región que agradable ver el techo de COPE Santos lleno de paneles solares siendo la zona siempre líderes en energía limpia seguimos seguimos en el programa Hablemos soy un programa diferente estamos comentando diferentes temas y opinando muy respetuosamente si podemos concluir con lo que hemos hablado que a pesar de que tenemos tres municipios que están haciendo muy buen trabajo en sus diferentes campos pues hace falta un poco más de vinculación para desarrollar actividades que puedan promover la cultura que puedan promover el deporte que puedan promover el desarrollo el turismo etcétera si hace falta definitivamente que las municipalidades se vinculen y que los ciudadanos observemos a esas municipalidades debidamente vinculadas yo también me uno al saludo a doña Lorena Rovira y la felicito por todo lo que han estado haciendo durante esta pandemia indudablemente sin menospreciar lo que otras municipalidades hacen pues en esta zona han sido líderes en organización líderes en en llevar a cabo la promoción la promoción de salud ahora que estaban hablando sobre algunos fuera de cámara estábamos hablando sobre algunos campeonatos y noches de deporte noches de basquetbol yo también recuerdo la copa quetzal que organizaba copedota que participaban equipos de todas disciplinas de todas las edades era todo un tema logístico porque yo cuando se estaba organizando ahí estaban algunos compañeros de copedota en la parte organizativa yo recuerdo que era bastante arduo porque había muchos equipos había vólibol femenino vólibol masculino fútbol 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 sala masculino fútbol sala femenino balonmano había muchas muchas disciplinas y eso pues lógicamente era parte de esa integración que quisiéramos ver ahora también como lo hablamos hace un rato son 200 millones de colones que llegan a la zona que se distribuyen en todos los comités de deporte y no vemos que hayan actividades organizadas entre las tres municipalidades y que pienso que sería una muy buena oportunidad para el año 2022 cuando ya regresemos a la normalidad poder desarrollar ese tipo de actividades y darle un buen empuje don Roy Naranjo alguna conclusión respecto a todo lo que hemos conversado si sin duda un saludito a Mayela Mata en Santa María que está siguiendo el programa a ella y a toda su familia gracias por la sintonía en realidad en estos temas todos van de la mano doctor Marco y Andrés hablaba por ejemplo al inicio en el primer bloque de esta gente que viene desde San Ramón en Buceta y se bajan en la cima y hacen toda la ruta hasta Quepus entonces si pensamos en eso estamos hablando de deporte estamos hablando de turismo estamos hablando de desarrollo económico porque si eso lo desarrollara y lo promocionaran personas de nuestra zona entonces ese costo que tiene para los ciclistas hacer ese tour nos estaría quedando a nosotros y de paso buscar lugares en los cuales esas personas puedan hacer algunas paradas estratégicas para que conozcan y se lleven la impresión de lo que es la zona de Los Santos hay que invitar hay que ayer Marco y yo bueno coincidimos ahí con dos buenos amigos que me vinieron a visitar ayer de San José coincidimos ahí en un restaurante y ellos uno de ellos dice yo voy a volver acá voy a venir con mi familia porque me gustó mucho la comida me gustó esta zona es hermosa y más bien me habló de que le recomendaron un lugar para hospedarse y para pasar el fin de semana y me dice mira y que podemos hacer entonces yo le menciono la laguna don Manuel le menciono ahora la finca la lucha el museo de don Pepe le menciono ciertas algunas cafeterías a las cuales puede ir a degustar de un buen café eso eso es lo importante que la persona que vuelva a la zona de los santos o más bien que viene a la zona de los santos vuelva que se lleve una impresión de que diga yo quiero ir ahí en realidad me gusta me gusta mucho y Andrés lo mencionaba hay personas que van a San Gerardo de Dota y no vienen hasta Tarrazu de ahí muchos llegan en una buceta se montan a la buceta y de regreso hasta el área metropolitana entonces creo que aquí es una integración de todos si nosotros logramos integrar todo eso creo que esta zona va a salir adelante y que vamos a lograr un equilibrio en todo sentido Don Andrés adelante si doctor bueno yo creo lástima que el tiempo se vaya tan rápido y demás y que toquemos puntos muy generales pero yo concluiría en dos líneas yo creo que nuestra zona nuestros comerciantes nuestros emprendedores los gobiernos locales tenemos y todos los que vivimos acá tenemos que creernosla tenemos que quitarnos de la mente que somos una zona pobre que no podemos tener proyectos ambiciosos eso hay que borrarlo de la mente hay que creer que nosotros podemos porque tenemos todo lo necesario para estar mucho mejor y para estar encabezando y ser líderes de proyectos a nivel nacional incluso más allá de las fronteras y otro aspecto en lo que yo concluiría es que debemos de marcar la ruta tener una ruta clara que los tres cantones vayamos haciendo esfuerzos únicos hacia 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 mismos objetivos para no hacer duplicidad de esfuerzos para no gastar recursos ir encauzados hacia un mismo norte y buscar cuál es esa ficha que nos va a hacer el efecto dominó que nos va a generar que todo vaya fluyendo yo creo que eso es necesario en nuestra región y aportar desde todas las áreas en que estemos la empresa privada los gobiernos locales las cooperativas y la academia creo que es súper importante que todos nos unamos en pro de esta región para que el turismo para que el empleo para que el deporte la cultura para que la seguridad que fue un aspecto que no tocamos se dé y el tema educativo también en nuestra región así que esa sería mi conclusión yo creo que tenemos el potencial en todos los aspectos para estar liderando muchísimos proyectos y es que definitivamente antes de dar la palabra a Tony vos haces Andrés tocas un tema muy importante ese tema lo tenemos que desarrollar más ampliamente y es el tema de seguridad lo hace un rato algo mencioné se está dando el consumo y la venta de droga a vice paciencia de todo el mundo incluida nuestras autoridades hay cámaras puestas de vecinos hay cámaras puestas por las mismas gobiernos locales y no se llega a nada ¿por qué? porque no se está denunciando y ese es otro punto que tenemos que tocar y es otro punto en donde deberían articularse los tres municipios pues lógicamente si queremos atraer turismo si queremos desarrollar la zona eso tiene que ir muy de la mano con la seguridad ciudadana si no no vamos a lograr ofrecer todos estos valores agregados que tenemos a la comunidad del país e incluso al turismo extranjero don Tony y bueno básicamente la próxima va a pedir que me den la palabra antes que Andrés porque creo que conseguimos plenamente tal vez en la gran conclusión yo sí creo con Andrés que tenemos que creerlo tenemos que salir de ese tema de que nos consideramos pobres que lamentablemente yo siempre he dicho estas son comunidades con necesidades pero pobres jamás cuando uno quiere ver comunidades pobres hay que irse a la juelita a ciertos sectores de la juelita de Tibás y ahí realmente uno sí ve pobreza y no es para nadie extraño que aquí y no estoy diciendo nada fuera de lo común que aquí el tema de la pobreza pues de una otra forma ha crecido cuando crece el tema de la pobreza tiene que ver con el tema de seguridad porque cuando hay seguridad no hay seguridad eso genera pues que la gente empiece a asumir conductas delictivas porque tiene un espectro ahí muy amplio y el otro tema que es súper importante y también coincido con Andrés en el tema que tenemos que unirnos o sea no es posible que nosotros sigamos pensando que podemos seguir desarrollándonos con la cercanía que tenemos geográficamente hablando que sigamos desarrollándonos como comunidades independientes no no tenemos que buscar un desarrollo y tener una visión general de desarrollo no para Tarazú no para Dota no para León Cortés no tenemos que tener una visión de desarrollo global por lo menos dentro de nuestra comunidad a mí particularmente y con Roy lo he visto muchas veces ver un domingo bajar tal vez 100 ciclistas 80 ciclistas y lo más triste de esto es que bajan desde el empalme bajan desde Acerrí y pasan por la zona de los santos pero aquí no se quedan aquí no dejan nada o sea cómo es posible que nosotros estemos dejando pasar toda esa gente y no llevándolos a disfrutar de un buen café un buen plato de comida una estadía acá en un lugar que nosotros seguimos creyendo que es una zona preciosa para descansar creo que tenemos que empezar definitivamente a creerla a unir esfuerzos y a propiciar desarrollo para nuestra gente creo que ahí debemos de enfocar estos conversatorios son sumamente ricos es como una lluvia de ideas y ojalá se propiciaran más espacios de este tipo y unamos esfuerzos para generar un desarrollo ojalá integral y que nos beneficie a todos los ciudadanos de esta zona y vamos a desarrollarlo definitivamente hace falta tener un foro de opinión que incluya a todos esos jóvenes que estamos hablando que se rompan para San José y no regresan esos jóvenes quieren regresar pero no están las oportunidades y si los logramos captar en foros de opinión que vengan que ayuden a desarrollar ideas yo creo que la zona puede crecer muchísimo caballeros definitivamente un programa distinto y muy muy agradable no va a ser el primero vamos a estar rotándonos de vez en cuando porque la verdad es que es muy importante que la zona de los santos escuche a los líderes comunales y todas las propuestas que tienen nuevamente agradecerles a todos ustedes el apoyo del programa a toda la televidencia no olviden que en esta semana viene el lanzamiento de la nueva imagen del canal con nuevos programas así que les van a gustar como les digo va a ser muy dirigido hacia la familia nos vemos de hoy en ocho vamos a apoyar algunos emprendimientos de hoy en ocho así que si usted se ha comido alguna vez un apretado de esos que que andan vendiendo ahora en la zona van a conocer toda la historia del desarrollo de ese emprendimiento y mucho más nos vemos de hoy en ocho nuevamente en un programa Hablemos muchas gracias y buenas noches gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región